Depkool LT720 y LT520, Refrigeración Líquida Premium Depkool anunció el lanzamiento de sus nuevos sistemas de refrigeración por agua LT720 y LT520. Según la compañía, estamos ante sus nuevas líquidas a I.O. de calidad Premium. Ambos sistemas de refrigeración son idénticos, salvo porque el LT720 ofrece un diseño de 360 mm, con triple ventilador de 120 mm, y el LT520 se queda en los 240 mm, doble ventilador de 120 mm. Ambos sistemas de refrigeración alardean de usar una bomba de agua de cuarta generación de Depkool junto a unos potentes ventiladores Depkool FK120. Si no eres un amante de la iluminación LED RGB, debes saber que ésta únicamente está presente en el bloque que refrigera la CPU, por lo que podrás mantener un diseño sobrio en el interior de tu sistema. Especificaciones de las líquidas Depkool LT720 y LT520 La Depkool LT720 emplea un radiador de aluminio de 402 x 120 x 27 mm de espesor. Mientras que la LT520 reduce ese tamaño hasta los 282 x 120 mm en ambos radiadores nos encontramos con 3 diagonal 2 ventiladores de PWM de 120 mm capaces de girar entre, las 500 y 2.250 rpm generando un flujo de aire de hasta 85,85 cfm con una presión estática de 3,27 mmH2 o y una sonoridad de 32,9 dBA. Estos ventiladores son los encargados de reducir el líquido refrigerante, el cual se mueve por unos tubos de 410 mm de longitud gracias a la bomba de agua. Esta funciona a una velocidad de 3,100 rpm generando una sonoridad de 19 dBA. Por desgracia, no se indica la cantidad de líquido refrigerante que es capaz de mover. Este líquido termina llegando a un bloque de cobre oculto bajo la bomba de agua con un diseño ARGB de espejo infinito multidimensional. De este bloque se indica que la base de cobre es más gruesa de lo normal para mejorar la refrigeración. Este bloque tiene unas dimensiones 94 x 80 x 68 mm de espesor, por lo que no es muy aparatoso. La información de las líquidas de Pcool LT720 y LT520 se completa con su compatibilidad con prácticamente cualquier procesador moderno. Esto se traduce en Intel LGA1700, LGA1200, LGA2020, LGA115X y AMD AM5, AM4 y STRX4. La iluminación del bloque es persenela y sebel por software. Los ventiladores llegan con pads de goma para evitar cualquier ruido ligado a la vibración. Una muestra de su calidad es que ambas líquidas están respaldadas por 5 años de garantía. Únicamente están disponible en color negro, el bloque en color gris, y ya están disponible para su compra en tiendas como Amazon. La de Pcool LT720, 360 mm, se puede comprar a un precio recomendado de 144,99 euros, mientras que su hermana pequeña, la de Pcool LT520, 240 mm, lo hace por 124,99 euros. Como siempre sucede en los sistemas de refrigeración, habrá que esperar a las reviews para conocer si es un precio atractivo o no. Bajo el papel es un precio correcto, teniendo que esperar para ver cómo funciona el bloque con más cobre de lo normal, junto a los ventiladores con alta presión estática. Ya luego en términos de diseño, es el usuario el que valorará si le gusta o no. Saludos.